El día de hoy vamos a estar viendo lo que son modelos, básicamente son clases que ya nos van a permitir trabajar con nuestra capa de persistencia para poder ya empezar a hacer actualizaciones, inserciones, eliminaciones, ya ahora sin la base de datos. Entonces, siguiendo con nuestro ejemplo del blog, vamos a crear un nuevo modelo para poder guardar nuestro usuario, entonces vamos a crear aquí en la carpeta models que ya viene creada con el framework, vamos a darle un nuevo archivo que se llame usersmodel.php, ahora para hacer un modelo, una clase de modelo, pues obviamente hay que hacer las cosas básicas, decirle primero en qué namespace va a buscar nuestro autoloader y vamos a crear una clase usersmodel, igual que el nombre del archivo y vamos a extender de una clase base que se llama model. Esta clase base ya, digamos, es la clase que va a darle todas las funcionalidades del modelo como tal, que ya obviamente es una clase por el framework, escrita por el framework, por eso ya aquí mismo mi linter ya me puso el useCodeigniterModel. Entonces, así es como queda un modelo ya vacío, ahora no tiene nada de funcionalidad, pero ya lo podemos usar. Antes de eso, me gustaría a mí hacer aquí algunas configuraciones, si tú te vas aquí a la documentación, pues obviamente aquí vas a poder ver todas las posibilidades de la clase de modelo, pero nosotros nos vamos a centrar aquí en el ejemplo, aquí nos dice configurando tu modelo, en esta versión del framework ya trae unas variables de configuración, lo cual es genial porque aquí ya podemos definir varias cuestiones, por ejemplo la tabla, a qué tabla va a conectar este modelo, si nosotros checamos aquí, pues ya tenemos la tabla users, entonces ya inclusive el ejemplo ya la tenía. Ahora, también nos va a indicar cuál es la llave primaria, le debemos de decir la que hemos asignado, en este caso, pues también se llama ID, aquí es importante hacerlo porque en base a esta llave primaria, este modelo, ahorita vamos a ver que ya tiene ciertos métodos que podemos trabajar con ellos, y por ejemplo en el caso de búsquedas, pues digamos ese método busca por el identificador principal que tú le des, entonces obviamente como es un identificador único, pues se lo podemos pasar, tú puedes usar el que tú quieras, yo le voy a poner el ID, que es el que tenemos, y ya, seguimos viendo aquí otras cosas, por ejemplo el return type, esto es súper importante porque también tú le vas a especificar al modelo cuál es el tipo de datos de retorno, tú puedes darle que los regresen a RAI o que los regresen un objeto en una STD class, hay varios tipos de retorno, ya tú puedes verlos en la documentación, pero aquí lo importante, o lo digamos algo bueno para poder trabajar con esto, y aquí es justamente donde ya se vinculan las entidades con los modelos, pues es que podemos decirle que nos regrese una clase de tipo entidad, entonces, si nosotros en los videos pasados estuvimos trabajando con la entidad de usuario, pues ahorita es el momento de poder aquí especificarla, vamos a decirle entities, user, y podemos decirle que nos regrese este modelo una entidad de usuario, ahora, siguiendo con las configuraciones, aquí dice, le estamos diciendo que use soft delites, ¿qué son los soft delites? simplemente va, si nos dimos cuenta en nuestras tablas, pusimos tres campos, creerad, updaterad y delidad, este campo delidad es el que se encarga de poder hacer posibles los soft delites, los soft delites no es más que no eliminar el registro físicamente, entendamos físicamente por que borre el registro de la base de datos, sino que simplemente va a asignar una fecha a este campo, y eso se va a entender por Codeigniter como que es un campo eliminado, de esta forma, en cualquier momento obviamente lo podemos restablecer a un dato normal, quitando esa fecha y poniendo el campo como nulo, entonces, ya los métodos del modelo, trae algunos como motivo para hacer consultas, solamente van a ser las consultas, en este caso, a los métodos que existen, si existen filas que ya tienen una fecha en delidad, y tienes los soft delites activados, pues solamente ya no los va a traer esos datos, entonces, es una funcionalidad bastante interesante porque inclusive hay ciertos problemas, de que por ejemplo, si tienes un sistema que necesitas tener el lock de los eventos, o tener el historial de compras, etcétera, y se quieren borrar esos registros, pues puedes hacer soft delites para que se mantengan borrados, digamos lógicamente, pero en realidad todavía existen ahí de manera física y te puedan permitir todavía consultarse y tener un historial sin necesidad de eliminarlos físicamente, entonces, es bastante útil, yo de hecho por eso puse el campo aquí para ese ejemplo, en realidad lo podemos dejar ahí, y vamos con el siguiente que es el odd fields, este es para decirle cuáles son los campos permitidos que se van a poder editar, obviamente en nuestra tabla hay campos que no vamos a requerir editar, como es el caso de los timestamps, que es createApp, updateApp, idealidad, y también el identificador principal porque es autoincrementable, entonces, tenemos que especificar esos campos que sí, que serán username, email, que ya estaba aquí, password y grupo, ahora aquí es muy importante poner todos los campos que se van a editar, porque si tú no lo pusieras, cuando tú vayas a generar inserciones, etc., si tú no pones, por ejemplo, el email, pues no lo va a guardar, lo va a dejar en blanco, entonces es importante que estén habilitados los campos aquí, también es un medio de seguridad para que no, no te deje, digamos, el modelo editar datos que no tengas que hacerlo, entonces, como ya te decía, aquí trae otra opción que es use timestamps, esto le va a indicar a Codeigniter que ellos se encarguen directamente de manejar todo el tema de las fechas, si tú insertas registros, pues va a poner la fecha, si los actualizas, pues va a estar actualizando el campo update at, automáticamente sin que tú lo hagas de forma manual, de esta manera, pues es súper fácil trabajar con todo y concentrarnos al 100% nada más en nuestros registros, entonces, también aquí, inclusive tú puedes especificar qué nombres tienen esos campos, yo por convención puse crear update at, pero tú pudieras poner otro nombre y aquí mismo tienes que especificar cuál es el nombre asignado para esa funcionalidad de create, entonces, tú puedes ponerle cualquier nombre y nada más lo tienes que definir aquí, ahora, estos no los vamos a usar porque también son configuraciones para validación, también podemos realizar validaciones en el modelo, no solamente en los controladores, entonces, eso ahorita no lo vamos a ver, sería una cuestión, digamos, vamos un poco más para APIs o dependiendo, igual también lo puedes hacer aquí, pero así quedaría ahorita nuestro modelo configurado, ahora vamos a ver cómo funciona, bien, pues ahora vamos a ir a nuestro controlador y vamos a usar nuestro modelo, entonces, para usarlo, obviamente debemos de llamarlo, para eso podemos hacerlo con la función global model y pasarle el nombre de nuestro modelo, que es users model, tú puedes hacerlo de esta forma, o inclusive también puedes hacer la forma manual, que es haciendo useAppModels, en este caso users model, y a generar una instancia de un objeto de esa clase, con new users model, generaría el mismo resultado, obviamente si tenemos esta función global, pues es mucho mejor, esta función ya no regresa un objeto de nuestro, del modelo que esté cargando, entonces, ya tenemos aquí disponible el objeto, que de hecho, esto me estoy equivocando, debería de ir aquí arriba, dentro de la función index, y ya podemos usar todas las funcionalidades del modelo, si nosotros vamos de este lado, tenemos muchas que podemos usar, ahora, nosotros como buscamos insertar, podemos usar esta que se llama insert, también existe otra bastante buena, que se llama save, la cual efectúa dos operaciones, puede servirte para insertar datos, o también para actualizarlos, ¿cómo es que funciona esto? pues simplemente, si en el paquete de datos que le estás mandando, detecta que ya tiene un ID, y ese ID, pues la clave, digamos, coincide con la que tú has configurado en el modelo, como llave primaria, pues va a entender esta función, de que tú quieres actualizar un registro, por ende, puede servirte para actualizar, si es que en ese paquete de datos, no pasas esa ID, pues entonces, va a entender de que necesitas insertar, entonces, va a actuar como inserción, esta misma función, entonces, tú puedes usar esta, o puedes usar cualquiera de las otras dos, es decir, update o insert, completamente lo mismo, te va a dar como resultado, entonces, vamos a usar model, save, y vamos a guardar el c paquete, ese nuevo usuario, que de hecho, ya está cargado aquí, en la entidad user, entonces, nada más hay que pasarle, como parámetro, ese usuario, esta función recibe perfectamente entidades, y puede ejecutar las funciones, entonces, es bastante fácil, si yo voy a mi navegador, y vamos aquí a recargar, nos va a dar este error, este error no lo está dando, porque nos faltan datos, que pasar a esa, para que pueda guardar, en este caso, un usuario, si nosotros especificamos, aquí la estructura de la tabla, vamos aquí a user, vemos que, nos falta el campo de grupo, de hecho, yo no lo he metido, porque eso lo pienso meter, en un vídeo posterior, porque es un dato, que no vale la pena, estarlo todo el tiempo definiendo, cuando vayamos a generar funciones, de este tipo, sino que ya por default, el sistema debería de agregarlo, cosa que pasa algo similar, con el username, pero este sí, como debe de ser generado, por una, por dos campos, que en este caso, es el nombre y el apellido, el rol del usuario, ese no, entonces, vamos a ver después, que hacemos con él, pero por el momento, para que funcione, voy a poner group, y voy a poner el nombre, de un grupo, que en este caso, si checamos nuestra tabla, podemos asignar, el grupo de usuarios, que es el ID2, obviamente, esto es completamente manual, no debería de ser así, pero bueno, vamos a hacerlo por el momento, para que funcione, si hacemos esto, también una de las cosas, que ya no vale la pena meter, es el create ad, puesto que ya nuestros modelos, ya se van a encargar, de todos esos temas, entonces, con simplemente esto, ya debería de, pues poder insertar, nuestro registro, si nosotros actualizamos, ya no manda ningún error, y si vamos a checar, nuestra tabla de usuarios, en los datos, efectivamente, ya vemos que insertó, que ya nos insertó, el username, que ya fue generado, nuestro email, nuestro password, ya hasheado, que lo está haciendo, la entidad, nos asignó al grupo 2, que ese grupo, corresponde a los usuarios, y ya los, los campos, de tipo timestamp, que es el create ad, y update ad, perdón, daytime, de tipo daytime, ya nos está insertando, las fechas, obviamente, si nosotros, generamos una actualización, de esto, pues también, debería de, ya actualizar, automáticamente, el modelo, la fecha de update ad, entonces, así es como trabajan, los modelos, ya más adelante, vamos a empezar a ver, otras funciones de ellos, pero por el momento, ya estamos insertando, nuestros registros, y ya está listo, y ya está listo,